especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor hoy que es 24 de diciembre del año de 2018 vamos a compartir un vídeo sobre la comprensión de los archivos de la comprensión del vídeo ya sea en cualquier tipo de marca de grabador porque todos manejan el mismo concepto muchas veces vemos compresiones que nos indican 264 264 b 264 plus 265 pero que a la larga significa eso he estado investigando porque hay muchos vídeos sobre este tema pero no lo tenía bien claro ya lo vamos a indicarlo como yo me di cuenta cómo es la forma cómo se trabaja o qué es la diferencia entre unos y otros normalmente nosotros estamos en actualmente en este año 2018 al terminar en una llamémosle en una constante avance de lo que son las cámaras con respecto a las resoluciones 2 megapíxeles 3 megapíxeles 10 megapíxeles pero cuando queremos ya almacenar en el disco duro el vídeo ahí viene un inconveniente que necesitamos gastar mucho dinero en varios discos duros o discos duros de 6 terabytes de 5 terabytes etcétera para poder almacenar pocos días y muchas veces el cliente dice no yo quiero 30 días entonces el número de días que está almacenado va en relación al número de canales de vídeos activos qué significa porque muchas veces tengo un grabador por ejemplo de 8 de 8 canales y solamente tengo cuatro cámaras y cometemos el error de dejarlo activadas la canal 5 6 7 y 8 que está grabando en negro llamémoslo así no está grabando con vídeo pero estás almacenando espacio la compresión esto es lo que el tema de ahora que vamos a conversar 2 6 4 etcétera la resolución y el número de frame la verdad entonces compramos un deber de agua high vision active axis h.2 y cuando viene y se es h.265 y nosotros decimos chuso entonces va a dejar hacer una gran compresión necesito un disco duro pequeño me va a almacenar muchos días y de eso se trata el vídeo de aquí tenemos ha ido evolucionando 2 6 4 2 6 4 b h plus 2 6 5 2 6 5 plus pero el primer término después de haber comprendido esto el resto va de bajada que quiero decir que es v br que lo encontramos en todos los grabadores en la parte de codificación se ve y si tenemos claro este punto nosotros vamos a poder es entender todos los conceptos el primero b significa variable se significa constante bit r de rango rango de bit variable rango de bit constante que quiere decir la idea que es constante cuando veamos c constante él significa que está grabando toda la misma calidad de imagen en el disco duro si tienes una cámara de 2 megapíxeles te está grabando a 2 megapíxeles con su máxima resolución con su máxima capacidad eso significa que te va a consumir bastante espacio en disco pero la calidad es constante la mejor calidad de variable significa que él te está grabando con menos espacio menos calidad pero cuando detecte un movimiento él va a aumentar su intensidad de grabación que quiere decir como que estás en un vehículo y aceleras aceleras entonces cuando tú aceleras le vas a decir en este caso en el grabador lo vas a poder configurar si te pone como óptima superior etcétera entonces tú ahí la vas a decir entonces puedes tener es un grabador con con bbr no verdad y cuando alguien abra la puerta por ejemplo de un dormitorio de una oficina le dices que este grave con calidad óptima él está grabando de una manera suave llamémosle con baja calidad pero cuando abre la puerta detecta el movimiento va a grabar con alta calidad entonces cuando es cd constante significa que él va a grabar con la misma capacidad o sea va a ser los mismos bits que va grabando por segundo cuando es variable él puede ir aumentando o disminuyendo por ejemplo que aumenta porque detecta un movimiento y va a mejorar su calidad entonces la calidad de grabación puede ser básica mala muy buena excelente eso es lo que vamos a ver en este momento entonces estando en por defecto estamos en el smart pss lo puede hacer en el firmware lo puede hacer en el navegador pero éste lo coge ya tengo h.264 por default me dice detener y me dice que la calidad es cvvl que es lo que me está diciendo que está grabando 264 recordemos que es un archivo más grande me está diciéndome que está grabando de forma constante con su mejor calidad eso es lo que está diciendo si estás grabando por calidad quiere decir que tú cada uno de los canales ojo puedes grabar dependiendo del de la necesidad si tú necesitas es ver en sí la transacción de contar unos billetes ver qué es lo como paga ver en detalle puedes poner ese canal en ese canal en 264 con cvvl si tú por ejemplo ahora le dices yo abro codificación intel abro y le digo que va a ser vvr recordemos que este tipo de string lo que él me va a decir bueno yo te estoy grabando con una calidad sencilla no verdad pero si yo hay un movimiento hay un movimiento yo me transformo y te puedo es grabar como quieres que te grabe muy malo peor malo bueno mejor y óptimo por default va bueno entonces quiere decir que yo por ejemplo yo tengo no tengo mucho espacio en disco duro quiero grabarlo a 264 no quiero perder mucha calidad lo puedo es bajar le puedo transformar el tipo de string es bebe bebe y hacemos que ve es variable y le pongo óptimo y que cuando haya algún movimiento él lo va a grabar como óptimo entonces si tengo de de grande 264 ve quiere decir que vas a ahorrar espacio él también es constante él también es constante si yo me doy cuenta él es constante y tengo la opción de tener si yo tengo como 264 abierto él ya me da como variable de igual forma en el caso anterior entonces yo voy a tener son dos opciones viendo el vídeo voy a tener constante significa que me va a ir almacenando me lo y con la mejor calidad no verdad y variable yo puedo ir con una compresión y le puedo indicar que qué tipo de vídeo que espacio ocupe mente mejores la calidad más espacio me va a necesitar si tengo 264 h no verdad por default viene abierto y viene de variable ojo 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 con esto en el 264 y el 264 pero ve por default viene cerrado el 264 h viene abierto y te va por bueno quiere decir que si te ahorra espacio pero al final lo que te graba es un archivo comprimido pero con calidad buena que tú la puedes modificar y poderle que te ponga mejor óptimo todo va a depender de qué es lo que quieras cubrir con qué detalle quieres almacenar entonces si hago un resumen codificación constante sabemos que se ve es variable se es constante entonces tengo detener detener yo abro tú tienes que fijarte es en el vr ya sabes qué significa que él va a estar grabando de forma ahorrativa no con muchos detalles él siente un movimiento y te va a transformar y va a poder grabar en el peor peor malo bueno óptimo y muy bueno ese es el nivel de compresión que actualmente se está manejando que yo también estaba muy confundido no entendía bien pero si das cuenta con las palabras sencillas puedes comprender 264 es lo mejor si tienes puesto con cvr te cumple más espacio pero tienes que ver cuál es el objetivo sin saber detalles lo puedes poner es este si tienes 264 b también viene ser constante te va a comprimir te va a comprimir y también lo puedes hacer variable en todo lo puedes hacer variable y tienes constante fíjate que el 264 h te viene por default es variable variable en muchos vídeos dicho que hay es menos espacio sí pero la idea es saber cómo funciona cómo funciona la verdad bien entonces como habíamos conversado el número de canales en el número de días de almacenamiento estaba por el número de canales activos recuerda que puedes activar los canales que no tengas puesto cámara compresión ya sabemos 264 12 4 plus 5 la resolución y frame por segundo en mi sitio web está en la herramienta para calcular ahí te dice el nivel de compresión los frames que puedes tener un estimado el número de días espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial y feliz navidad para todos y gracias a los que están en los grupos de whatsapp que son de diferentes partes del mundo que nos ayudamos entre todos no se olviden de visitar mi página web saludos desde guayaquil ecuador nosotros también nos dedicamos a instalar cámaras de seguridad saludos